hola qué tal amigos de youtube bienvenidos nuevamente a su canal gracias por suscribirse yo soy lisandro torres periodista de república dominicana a continuación les vamos a compartir las declaraciones inoportunas más recientes del expresidente hipólito mejía no ha pasado ni siquiera una semana de que encontraron sin vida en unos matorrales en villa isabela puerto plata al joven taxista alberto grullón useta de apenas 21 añitos de edad pero no han pasado ni siquiera tres días de que encontraron en unos matorrales sin vida al joven taxista rainer peña de apenas 22 añitos de edad fue hallado en villamella en un monte sin embargo el expresidente hipólito mejía cuando se le pregunta del auge de la delincuencia en el país sin respetar el dolor de estas familias de los padres de esos jóvenes que han sido víctima de este flagelo él se destapa diciendo de que a él no le va a pasar nada porque anda con tres coroneles y siete ametralladoras ustedes creen que es justo que todavía las familias de esos taxistas y de la niña que murió en moca de apenas siete añitos de edad por un tiroteo entre bandas estas familias que todavía no se han recuperado de ese dolor y es para que el expresidente hipólito mejía en estos momentos salte con un chiste de mal gusto sobre que a él no le va a pasar nada porque anda con tres coroneles y siete ametralladoras diciendo esto de manera burlona cuando se le pregunta sobre el auge de la inseguridad ciudadana en república dominicana como ustedes creen que se sentirán familiares de víctimas de la inseguridad en este país cuando escuchan a esta caricatura de la política dominicana burlarse de esta manera de una situación tan seria y tan delicada caramba con todo no se hace un chiste con todo no se construye un relajo hay que aprender a respetar el dolor ajeno solo el que no ha perdido a un familiar a un amigo o a un allegado producto de la delincuencia puede aplaudir estas declaraciones inoportunas del expresidente hipólito mejía solo el que no ha perdido un familiar producto de la violencia república dominicana dominicana aplaude esas declaraciones ese chiste tan amargo tan desagradable en estos momentos en que todavía ni siquiera los nueve días de las muertes de esos jóvenes taxistas han pasado caramba así no hay momentos para usted saltar con una barrabasada pero ahora no sobre este tema tampoco en medio del dolor de esta de estas familias jamás vamos a ver y a escuchar las declaraciones del expresidente hipólito mejía cuando se le pregunta sobre la inseguridad en el país adelante yo soy llamado voluntario de ellos a mí no me pasa nada apoyando con tres coroneles y siete metralladores con tres coroneles y siete metralladores pero a mí es difícil que me pase nada a usted entonces el país a usted cuídese que lo puede secuestrar a usted cuídese que lo puede secuestrar a usted cuídese que lo puede secuestrar a usted cuídese que lo puede secuestrar